Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Canadá le deja claro a Ortega que no puede entablar un diálogo con los líderes políticos nicaragüenses encarcelados. El régimen de Nicaragua obtuvo el 27% de votos en sus elecciones y no el 75%, revela encuesta de Zip Gallup. Régimen de Ortega suelta a más de mil presos comunes por Navidad. En la lista no figura ningún rehén político. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes 21 de diciembre de 2021. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El gobierno de Justin Trott le recordó a Daniel Ortega que no puede establecerse un nuevo diálogo con los líderes nicaragüenses tras las rejas, en referencia a los más de 40 presos políticos electorales que la dictadura decidió encarcelar desde mayo de 2021 para eliminar a la verdadera oposición y garantizarse otro periodo más en el poder. Canadá rechazó las continuas flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y reiteró el llamado a la pareja presidencial para que cumpla con sus obligaciones internacionales y libere a todos los presos políticos. El país norteamericano ha sancionado a cerca de una docena de funcionarios orteguistas. El medio de comunicación digital confidencial dio a conocer nuevos datos sobre la más reciente encuesta de Sid Gallup. Según la firma, Daniel Ortega recibió el 27% de votos en sus elecciones de noviembre de 2021, números que ni se asoman al 75.8% de votos que le asignaron los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Ortega, para ir a su proceso viciado, encarceló a siete aspirantes presidenciales opositores, entre ellos Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, quienes, según la misma encuestadora, podrían haber derrotado al FSLN sin ningún problema. El informe Estado de la Democracia en Nicaragua 2021 concluye que en el país se continuó el deterioro de las libertades civiles y políticas, como la libertad de expresión, manifestación y asociación. El documento de la Fundación para la Paz y la Democracia, FUNPADEM, recoge que esta situación se agravó con la aplicación de la Ley de Ciberdelitos, Ley de Soberanía y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, todas aprobadas a finales de 2021 por la planadora sandinista en la Asamblea Nacional. Amparados en ese combo de leyes represivas, el orteguismo apostó por la inhibición de candidaturas presidenciales, encarcelamientos a precandidatos presidenciales y opositores, así como la cancelación de personalidades jurídicas a tres partidos políticos y a más de 40 ONG. Asimismo, el informe hace énfasis en la polarización en Nicaragua, reflejada en la poca tolerancia política. Tres instituciones académicas mexicanas otorgaron el doctor honoris causa global Benito Pablo Juárez García al cuestionado embajador de Nicaragua en España, Carlos Midense. El reconocimiento es por la trayectoria, el pensamiento, profesionalismo y su obra académica e intelectual en varias disciplinas, señaló en un comunicado la embajada. Midense es señalado como uno de los fieles seguidores del FSLN. En medio de las protestas sociales de 2018, se encargó de lavarle la cara al régimen y negar la situación de violencia que enfrentaba el país. El Ministerio de Salud de Nicaragua presentó los datos semanales sobre el avance de la pandemia del COVID-19. Según la institución, en el país hubo 51 nuevos contagios entre el 14 y el 21 de diciembre, lo que representa tres casos menos si se compara con la semana anterior. La entidad sigue atribuyendo un fallecido en ese mismo periodo, con lo cual el número de decesos totales de acuerdo con las cifras oficiales se sitúa en 216, mientras los contagios alcanzan los 17.462. El régimen de Ortega no ha orientado nuevas medidas pese al rápido avance de la variante Omicron. Igualmente, tampoco informó sobre la presencia de otras variantes como Delta y fue la Organización Panamericana de la Salud la que hizo público esos datos. Este martes 21 de diciembre, la dictadura de Nicaragua anunció la liberación de más de mil presos que se encontraban recluidos en los diferentes penales del país. En un acto central politizado con delegados del Ministerio de Gobernación y la Alcaldía de Managua, se observó a los beneficiarios con pañoletas con los colores de la bandera del FSLN. En el podio, tampoco faltó la bandera del partido y la señal del 2, así como las loas a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entre esos liberados, no figura ni uno solo de los presos políticos, quienes pese a sus enfermedades no entran en el paquete del régimen. Por el contrario, Murillo aseguró en su monólogo que los terroristas y criminales, a como se refiere su gobierno a los opositores, no saldrían por ser reincidentes y no dar indicios de cambio. La vocera hizo alarde de sus registros, que reflejan que desde finales de diciembre de 2016 al 21 de diciembre de este año han puesto bajo convivencia familiar a más de 26 mil presos comunes. La campaña de Navidad sin presos políticos nuevamente fue pasada por alto por los dictadores, quienes no mostraron ni un ápice de voluntad por cambiar el régimen carcelario de las personas privadas de libertad por pronunciarse contra la administración de turno. El periodista Wilmer Benavides entrevistó a Alan Gómez, integrante de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, quien rechazó el discurso confrontativo del régimen y la cerrazón de mantener como fichas de cambio a más de 160 rehenes encarcelados por demandar justicia, democracia y libertad para Nicaragua. ¿Cuál es la opinión que tiene la UPPN en este caso sobre la excarcelación, el régimen de convivencia familiar que el gobierno de Ortega le ha dado a más de mil reos comunes cuando los familiares están pidiendo que se han liberado casi 170 presos políticos? Bueno, desde la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses hemos estado siempre lanzando las campañas por libertad de las presas y presos políticos, pero hemos visto que la dictadura no tiene voluntad alguna de liberar a los presos políticos en esta Navidad 2021. Hoy dio comparecencia la vicepresidenta Rosario y ella mencionó la cantidad de presos comunes que han liberado en el régimen de convivencia familiar, mencionó que el del 2016 habían liberado más de 26.000 personas y mencionó que habían liberado en este trayecto también a presos políticos, me imagino que hablaba de las liberaciones del 2019 y 2020, que sí hubo liberaciones entre 50 a 60 personas, pero en esta fecha no hemos visto ninguna voluntad. Sumado a eso también están las declaraciones que dio Daniel Ortega en este congreso que tuvieron en Cuba, este encuentro que tuvieron en Cuba por lo del ALBA y él mencionó directamente que no iba a liberar a los presos políticos. Y ya hemos visto en sus declaraciones públicas la manera aberrante en que se expresa sobre ello. Ahora, el día de hoy Rosario prácticamente justificó el reencarcelamiento de estas personas que están detenidas actualmente, que son presos políticos, y decía ella que estas personas son delincuentes y terroristas. Sí, efectivamente no se han cesado lo que son las recapturas a descarcelados. Nosotros como PPN hemos tenido al menos tres recapturas en el último mes en donde se les ha amenazado a las personas y se les ha hostigado y dicho que dejen de participar en las distintas actividades en contra de la dictadura y campañas en liberación de los presos políticos. También otros se han quedado secuestrados, como en el caso de Ermuñoz, Alejandro Quintanilla, de Catarina también, que no lo dejaron libre, y un sinfín de activistas sociales y defensores de derechos humanos y líderes de oposición, los cuales también están guardando prisión junto a los más de 160 prisioneros políticos. Hemos visto que no ha habido siempre la voluntad de parte de la dictadura de hacer cumplir los acuerdos que se instaron en el primer diálogo. Alan, en este mismo tema de los presos políticos, la Embajada de Canadá para Nicaragua, a través de su cuenta en Twitter, publicó un tuit donde menciona que no puede haber un diálogo cuando los líderes y los activistas están tras las rejas. ¿Qué opinan ustedes de esta postura de parte del gobierno canadiense? Este, siempre. Te escucho, Anu. Bueno, nosotros aplaudimos todo lo que es, nosotros aplaudimos todo lo que es la comunidad internacional en cuanto se pronuncia respecto a la situación de Nicaragua, las graves violaciones de derechos humanos. Nosotros siempre hemos optado a que sí puede haber un diálogo siempre y cuando haya condiciones. Una de las condiciones fijas y que no se pueden mover es la libertad absoluta de todas y todos los presos políticos en Nicaragua. Mientras no se liberen a todos los presos políticos, no existe voluntad. Si se libera parcialmente para hacer un teatro de diálogo y después volver a encarcelar a estas mismas personas o más personas o más periodistas, más defensores de derechos humanos, más líderes de oposición, entonces no está teniendo voluntad alguna de actuar correctamente. Lo que dice el gobierno de Canadá respecto a la situación que se vive en Nicaragua es una realidad. La comunidad internacional siempre ha rechazado estas violaciones de derechos humanos y también rechazó lo que es las elecciones fraudulentas que pasaron este pasado noviembre de 2021. No ha habido reconocimiento internacional al gobierno de Ortega y muchos organismos internacionales lo han llamado dictadura. por fin después de mucho tiempo. Ahora Canadá decía en su tweet también que a través de una solución pacífica, o sea que no puede haber una solución pacífica ni un diálogo cuando hay personas detenidas. Vos mencionabas el tema de las condiciones. ¿Qué condiciones o qué precondiciones podrían existir o demandarían para un diálogo? Bueno, siempre ha habido como condición determinante para las organizaciones de víctimas como es la UPPN, la búsqueda de justicia. O sea, si no hay justicia, si no hay libertad absoluta de las presas y presos políticos, si no hay retorno seguro de los exiliados, si no hay garantías y no garantías mínimas porque ni las garantías mínimas quiere cumplir para restaurar lo que es el Estado de derechos, las libertades públicas y que dejen de condenar lo que es la protesta pacífica por parte de la población nicaragüense. Yo creo que esas son condiciones determinantes para garantizar que sí haya voluntad por parte de la dictadura de hacer un diálogo verdadero entre las partes y hacer solución y encontrar una solución para esta crisis que vive en Nicaragua. Alan, tu llamado final por esta campaña de Navidad sin presos políticos, se han unido diferentes organizaciones y también países del mundo como Estados Unidos y Canadá a este llamado al régimen. Sí, nosotros seguimos trabajando de la mano con las distintas organizaciones de víctimas, organizaciones de familiares de presos políticos, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, haciendo el llamado de libertad para las presas y presos políticos esta Navidad. Creo que es un acto de humanidad y buena voluntad que todas y todos debemos tener y pues en parte la dictadura debe cumplir porque no estamos pidiéndole un favor, estamos exigiendo la libertad de personas, seres humanos que no han cometido ningún delito, simplemente han levantado y alzado su voz por la justicia y la democracia de Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó el régimen de convivencia familiar a más de mil presos comunes. En el listado no figura ninguno de los presos políticos, lo que causó indignación entre los usuarios en redes sociales. Varios de los rehenes de conciencia son adultos mayores y padecen enfermedades crónicas, como los casos del politólogo José Palé y los exdiplomáticos Edgar Parrales y Mauricio Díaz. La vocera del régimen recordó que su administración ha otorgado ese beneficio en años anteriores a ciudadanos que ella calificó de tranqueros, terroristas y criminales, pero dijo que por reincidentes y porque desgraciadamente el corazón cuesta limpiarlo, fueron encarcelados nuevamente. Esas declaraciones llevaron a los internautas a recordar a la dictadura que también por ser reincidentes es que continúan las sanciones en su contra, pero a que quienes benefician aseguran son los compinches de los Ortega Murillo y que en su mayoría a los resueltan son delincuentes. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.